El presidente de la Nación Argentina Desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio. Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política, sean propios o ajenos, dejen de cumplir lo que señala la ley. No habrá tolerancia con esas prácticas abusivas. No hay principio ideológico que pueda justificarlas. Los bienes de la Argentina son para todos los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. No puede haber jueces militantes de ningún partido. Este gobierno va a combatir la corrupción. Les quiero decir que tenemos que ser optimistas respecto a nuestra esperanza y nuestro futuro. Queremos el aporte de todos. De la gente que se siente derecha y la gente que se siente de izquierda. De los peronistas y los antiperonistas. De los jóvenes que están en la área de transgresión y de los mayores que aportan su experiencia. Hoy se está cumpliendo un sueño. Todo esto reconozco que puede sonar increíble después de tantos años de enfrentamientos inútiles. Y quiero decirles desde el fondo de mi corazón que estoy convencido que si los argentinos nos animamos a unirnos seremos imparables. ¡Gracias!